Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanzuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. ¿Preparadas para el fin de semana? ¿Va a ser agitado? Tenemos que tranquilo. Yo quiero tranquilidad. Mañana la entrega de los premios mercedarios. Sí. Ahí vamos a ir por la ventana y por el nuevo diario a recibir el premio. ¿Cuántos años lleva? La ventana debe llevar 22 años ganándolo, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay varios premios. Está el premio mercedario, está el premio mercurio. No, pero 22 el mercurio y 22 el mercedario. Desde que está, y el nuevo diario igual. Igual. Sí. Bueno, está bien. Estamos hablando de la inteligencia artificial, lo compartimos con ustedes. Creo que es un tema que está avanzando tan, pero tan rápidamente que no... A más velocidad de lo que se puede manejar. Sí, y abarca a todas las actividades. Por ahí encontramos optimistas. Yo les llamo optimistas, a lo mejor no bien informados, ¿no? Que creen que nunca va a ser suplantado por la inteligencia artificial el ser humano. Bueno, miren, el 99% de las cosas va a ser suplantado. Lo mejor que podemos hacer es utilizar la inteligencia para lo que estamos haciendo, mejorando nosotros mismos. Pero que la inteligencia es un fenómeno imparable, lo es. Sí, hay muchas veces que te dicen cuando te dicen, la inteligencia artificial nunca va a poder ser un da Vinci, nunca va a poder ser un Mozart. Y vos decís, los humanos tampoco. Tampoco, lógico. Yo nunca voy a ser un da Vinci, yo nunca voy a ser un Mozart. Han sido, ¿cuántas personas en el mundo así? Todos los otros los pueden repasar la inteligencia artificial. Mira, Juan Carlos, yo fui a cubrir en el año 80 un mundial de ajedrez. La final, Karpov y Kasparov. No, Kornoy. Kornoy-Karpov. Bueno, en Merano. En ese momento, las computadoras estaban de auxiliares. Ojo, estaba ahí toda la guerra fría, estaban de un lado, estaban del otro. Eran auxiliares. Pero se decía, nunca una computadora va a vencer a un campeón de ajedrez, porque la inventiva está en el ser humano. Bueno, hoy, este teléfono, este teléfono, con un programa, le gana al campeón mundial de ajedrez. Y esto es una realidad. Es más, hoy, alguien que quiere llegar al mundo de ajedrez no puede ganar si no estudia por computadora. Con libros ya no les alcanza. Y lo mismo pasa en todos los planos. Mañana va a estar acá un holograma, en lugar mío. Pero además, ¿en qué edad me quieren poner? ¿En los 20 años? ¿En los 30? ¿En los 40? No se va a cansar, no va a tener feriado. No va a hacer huelga. Esto viene, viene, es así. Juanca, tema del día. Principalmente porque ustedes saben que están las causas de expropiaciones. Las causas de expropiaciones, para tener una idea, empezó aquí en la ventana en el año 2008. A raíz de eso, un tiempo después, empezó a investigar consumarios en el Estado provincial. Descubrió que podía haber delitos, lo denunció en la justicia y a partir de ahí la justicia empezó a investigar. Estamos en 2024 y han terminado los alegatos del Ministerio Público, del fiscal. Ahora empiezan los alegatos de la querella, es decir, del fiscal de Estado. Y después faltan los alegatos de cada uno de los defensores, con lo cual se espera que sea para el año que viene. Con eso van a tener primera instancia. Todavía queda corto y todo eso, así que faltan varios años para que termine. Estamos hablando de la inteligencia artificial. La inteligencia va a saber, bueno, esto puede ser así o no, de acuerdo a todo lo que tenga cargado. Pero no es posible que un caso, un caso que aparentemente está clavado, que se sabe lo que ha pasado, lleve 20 años. Esto es un absurdo. Uno ya le paga a un abogado para que estire. Le paga a un contador para que no pagar lo que debe pagar. Eso tiene que cambiar. Bueno, la cuestión es que el fiscal ahora ha pedido 15 años de prisión para Santiago Grafiña. También pidió para el DAI 10 años, para el ex juez Maki 8 años. Son diferentes penas para los del Tribunal de Tasaciones 5 y 3 años, depende de cada uno. Hay algunos que en su momento estaban siendo investigados, fallecieron en el trámite. Hay tres personas que fallecieron en el trámite. Pero bueno, esto es lo que ha pedido el fiscal. Ahora hay que ver el Ministerio Público, que es lo que pide. Y obviamente las defensas van a pedir la solución. Muy bien. Patricia Moreno. Hubo una detención en un operativo vial que ha provocado realmente gran malestar. Ustedes saben que siempre los familiares de las víctimas de la inseguridad vial, o quienes murieron en accidentes de tránsito, están reclamando porque dicen que se dan penas condicionales y la inhabilitación que después no se cumple. Y esto lo corroboró. Fue detenido Edgardo Ramos. Este hombre iba en el departamento Angaco, transitando, vio un control vial, trató de eludirlos y fue detenido por la policía. Allí corroboraron que este hombre está condenado a dos años de prisión condicional y cinco de inhabilitación para manejar. Iba sin carne, por supuesto, pero estaba manejando. Este hombre mató a Mario Casíbar, lo embistió hace un tiempo atrás, se fugó, lo dejó malherido, este hombre murió. Y recién, después se fue él a comprar cerveza y a tomar con unos amigos y al otro día se entregó. Tiene prisión condicional. A raíz de este hecho, hoy está detenido en la comisaría de Albardón. Y va a perder, va a ser revocada esta prisión condicional. Pero, por ejemplo, los familiares de las víctimas dijeron la mayoría de la gente que se le inhabilita el carnet por una situación así, sigue manejando. ¿Yovana? Sí. Hoy comenzó una nueva fecha la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Empezó con Estudiantes y Barraca Central, que empataron uno a uno. Mañana va a jugar Boca y lo va a hacer contra Deportivo Riestra. Y la verdad que Gago todavía no puede encontrar ese equipo perfecto que él quiere. Así que va a haber algunos cambios. Está pensando meter cambios en la defensa. Lo que sí está claro que le ganó de pulseada a Leandro Gray, a Chiquito Romero el arco por el momento. Así que mañana a las 7 de la tarde se enfrentará Boca con Deportivo Riestra. Lo que tengo es como una nota de color respecto a Deportivo Riestra. Es el equipo que más puntos ha sacado en esta liga, es decir, de local. De los 30 puntos serían 10 partidos que se han disputado de local, 25 puntos ha sacado Deportivo Riestra. Bueno, de hecho le ganó a River, le ganó a San Lorenzo de local. Y teniendo en cuenta que tiene una cancha que entran solo 3.000 personas. Por eso, es un caso muy especial, es casi un club privado. Es así. El dueño, ese apellido Stinfale, es un abogado muy conocido porque defendió a Maradona en algún momento. Pero sobre todo es el dueño, el propietario, el distribuidor de una bebida energizante. De hecho los jugadores lo tienen. Y el autor de muchas fiestas electrónicas. Y de ahí sale muchísimo dinero, ¿no? Dentro de la lista de Buena Fe hay hasta un youtuber dentro de la lista de Buena Fe Deportivo Riestra. La verdad que es un equipo que tiene mucho que hablar. Pero no solo eso, aparte está octavo en lo que es la tabla general. Tiene 27 puntos, de hecho en este momento tiene hasta más puntos que River. El tema es que no puede tener un estadio para 3.000 personas. Al menos la localidad ahí no. Puede jugar, pero en una cancha que se acorde a lo que... Porque imagínense, va a jugar como local, no puede ir el público visitante. Juega contra Boca, contra River. Que meten 80.000 personas en su estadio y tienen que ir a jugar por dos pesos. ¿No sabes qué? Central Córdoba, que es otro de los equipos chicos, está a un partido de ir a la Copa Libertadores. Porque está en la final de la Copa Argentina. Claro, estas son las cosas raras, ¿no? Y es el club del tesorero de la AFA. Bueno, y es el hombre que prácticamente ha decidido la elección anticipada de Chiquitafia, ¿no? Pero a cambio de eso, no va a haber descensos este año en el fútbol argentino. Y el mismo equipo que está por descender, está por entrar en la Copa Libertadores. Y estas son las cosas del fútbol, ¿no? ¿Por qué no presentamos a nuestros invitados y después seguimos con las noticias? Está con nosotros Marcelo Salazar, él es médico urológo. Y también está Mike Medin, que es el gerente general del proyecto de los asuntos. Muy bien, seguimos con las informaciones, Patricia. Si hoy ustedes ingresan a la página de la policía, a la sección de delitos, se van a encontrar que parece una página de modas. Hay más de 15 carteras, billeteras y monederos, que son lo que recuperaron de un procedimiento donde se detuvo a tres motochorros, que son Matías Cortés, Santiago Valdés y Enzo Sánchez. Estos tres se dedicaban a robar carteras. Y había una joven de 17 años, es menor, no podemos dar el nombre, que se dedicaba a venderlas a través de páginas de Internet o Mercar Plus. Así que han publicado estas imágenes de las carteras y billeteras para que quienes fueron perjudicados puedan reclamarlas. Y acá estuvieron, anteanoche o anoche, precisamente los dos responsables del D5, que es quien se encarga de investigaciones de este tipo. Los dos dijeron que todo lo que se roba se ofrece a través de Internet. No hace falta ya ni siquiera el intermediario. Ellos mismos lo venden. Sí, esta chica era la que hacía todo eso. Con lo que tienen un doble, doble posibilidad de volver a robar. Porque ponen, vendo bicicleta. Entonces viene un chico a comprar la bicicleta. Y lo vuelven a asaltar. Sí. Y bueno, sigamos. ¿Joana? Sí. Lo que no ha tenido mucha difusión y va a pasar este fin de semana en la provincia, es que va a haber un mini campeonato de water polo. Bueno, el equipo de la universidad va a recibir un equipo de Neuquén y equipos de Mendoza. Y van a jugar este fin de semana ahí en el Palomar. La entrada es libre y gratuita. Se puede ir, van a haber dos partidos en la mañana, uno en la tarde. Así que si quieren ir a disfrutar y ver un partido de water polo, puede acercarse por el palo. Usted sabe que hubo un tiempo en que el water polo, a pesar de que las piletas, no había piletas de invierno, pero San Juan tenía un gran protagonismo. Llegó a jugar una final en la cancha de River, que perdió 3 a 2. Y donde jugaban en el equipo de San Juan, gente que fue muy importante. Por ejemplo, el ex gobernador Paul Lehmann, fue un jugador de estos. Los Lima, Jordi, Gardela, Hugo Gardela, un peluquero muy conocido. Mucha gente famosa integró ese equipo. Y se podían estrenar 3 meses por año, 4 meses por año. Y así todos llegaron a disputar una final argentina. Estaban en obra. Obra sanitaria, sí. Hoy, que hay varias piletas de invierno que pueden competir, yo me imagino que es un deporte que puede tener mucho de esto, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Gildo Infrán es gobernador de Formosa desde 1995. Y como la Corte Suprema ya lo estaba condicionando, porque no se respetaba el sistema republicano, ha decidido reformar la constitución de Formosa. Por 20 votos a 10, han decidido los diputados que sí, que se reformen, con lo cual empieza todo el procedimiento. Hay un diputado formoseño, un senador formoseño, que pertenece a la libertad de avanza, que le estaba pidiendo al presidente que intervenga a Formosa. Obviamente hoy en el Poder Ejecutivo Nacional no quieren saber nada para intervenir en una provincia, pero la calidad institucional de Formosa está bastante complicada. El tema es que cuando vos tenés todo el poder en una provincia es muy difícil que te desbanque, ¿no? Y Formosa, que es una provincia muy pobre, más pertenece todo al Estado. Yo creo que si no hay alternancia, no hay democracia. Esto es básico, tiene que haber alternancia. En 1995 está. Bueno, esto que se ha hecho ahora, de que los cargos no sean hereditarios dentro del Estado, me parece excelente. No era posible que el papá trabajaba acá, entonces el hijo ya tenía asegurado el trabajo. ¿Dónde está la meritocracia? ¿Dónde está el mérito de ganarse el lugar? ¿Dónde están los que están esperando y quieren un concurso de oposición y ver quién es el mejor? La cuestión que para el Estado, según la Constitución, tiene que ser por orden de mérito, con lo cual esa normativa estaba en contra de la Constitución. Pero independientemente de eso... Desde ahí lo atacan. Yo creo que es una absoluta... Esa barbaridad, ese privilegio que tenía. Pero además que hay determinadas cosas que se han hecho que uno no encuentra explicación, ¿no? Desarmar esa estructura, esa maraña de cosas. ¿Cómo puede ser que un expediente pase por 14, 15 lugares antes de tener el sello a pruébese? ¿Cómo puede ser que tengamos 100 impuestos? Yo estoy de acuerdo que el Estado tenga 100 cajas, pero que lo tenga el Estado internamente. Ya nosotros, que nos cobren una sola vez y nos cargue todas las cajas juntas. Pero son cosas pequeñas, pero fáciles de solucionar, ¿no? Bueno, una de las novedades políticas hoy es que el ex-senador Roberto Basualdo, hoy director del Banco San Juan, informó que él, cuando asumió, le había pedido al gobernador Marcelo Riego que fuese por un tiempo, porque él tiene sus propios emprendimientos, con lo cual no quería tener un cargo por mucho tiempo, porque estaba descuidando sus propias cuestiones. Ahora, lo que dice es que está esperando a quién va a nombrar el gobernador Riego como director del Banco San Juan, pero que está pronto a dejar ese cargo, y todo cargo que tenga que ver con la parte pública. Bueno. ¿Joana? Sí, lo que se conoció, la noticia, es que un mediatista olímpico va a venir a la Fiesta del Sol. Su nombre es Mateo Magdalani, él fue quien ganó junto a Bosco la medalla de plata, lo que tiene que ver, obviamente, en navegación. Se le está propuesto que el 1 de noviembre esté en la Fiesta del Sol, pueda dar una conferencia de prensa, aparte de dar una charla motivacional, que va a estar, obviamente, abierta a todo el público, como también así visitar las escuelas náuticas y, obviamente, poder contar toda su experiencia. Así que, bueno, Mateo Magdalani estará en la provincia. Para la gente de Milei, presidente de la Nación, el mileísmo, ¿cuál es la peor vicepresidenta de la historia? Cristina. No. Cristina, no. Vidal. Vidal. Menos. Para mí Cristina siempre la bebía atacando. Lilia Lemoyne es una diputada muy cercana a Milei, ella lo que ha dicho es que la peor vicepresidenta de la historia es Victoria Villarroel. Es decir, su propia vicepresidenta. Dice, mucho peor aún que Chacho Álvarez. Ni siquiera la nombra, Cristina. No hay peor a ti ya que el propio Pablo. Claro, pero para Milei, quien ataca, y yo creo que tiene razón Lilita Calleó, está equivocándose porque le puede ir muy mal, es Cristina. Lilia Lemoyne no va a hablar sola. Esto no es cuestión de opiniones, es cuestión de hechos. Pero ella no va a hablar sola. Ella, para decir eso, es porque alguien, con mucho poder, le ha dicho, hace esta declaración. Y yo creo que esto es una represalia por lo que hizo ella en Madrid, de ir a ver a Isabel Perón, darle un abrazo, la mujer que estuvo muy ligada a las tres A, ¿no? La vicepresidenta. Sí. Y Villarroel también está haciendo visitas al interior sola. Muy bien. La última, Joana. Bueno, sí, ya se conoció que van a ser alrededor de 400 los deportistas sanjuaninos que viajarán para participar de los Juegos Nacionales Evita. Estos juegos se van a hacer en el Mar del Plata, se hacen a partir del 4 de noviembre. Y bueno, se saca que entre todos los, más o menos, preparador físico y acompañantes y deportistas y demás, son 400 personas que viajarán en la delegación sanjuanina. Obviamente, siempre los Juegos Nacionales Evita lo que hace, de algún modo, son 36 las disciplinas. Y es también empezar a ver qué deportista puede llegar a tener para pensarse en un futuro, o más allá de también, obviamente, avalar el deporte, la importancia de los jóvenes. Patricia, ¿has hecho alguna visita por donde va a ser la fiesta nacional del sol? ¿Cómo están las cosas ahí? Va bastante avanzado. Ya se han hecho algunas pruebas sobre la iluminación. Está ya todo entendido. Y se ha reforzado la conectividad para lo que va a ser todo lo que es Internet, porque van a ver diversos stands que tienen que tener la conexión para poder funcionar por las pantallas digitales y la transmisión también que se va a hacer en vivo desde el estadio, como así también del velódromo. Algo que faltó en las últimas fiestas del sol es la presencia empresaria. ¿Cómo están los stands? ¿Hay contratado mucho o no? Se ha hecho, Huevo Muñoz está haciendo el diseño de los stands institucionales que van a estar allí en lo que es el estadio. El huevo siempre está cerquita, ¿no? Bicentenario. Siempre está cerca de todo lo que es. De las fiestas. De todas las fiestas grandes, no le van mal. No, y su prestigio lo tiene hecho. Sí, sí. Y ser en el velódromo, además de las fiestas, pero acá en el Teatro del Bicentenario van a ser todos los fórums de la gente que tiene vinculación al comercio, a la industria, a las pymes, van a sesionar aquí directamente en el Teatro del Bicentenario. En algún momento la fiesta nacional del sol tenía como base precisamente la presencia empresaria. Y eran los empresarios los que presentaban los mejores stands. Llegamos a un momento en que todo era el Estado, y que el Estado presionaba a alguna empresa minera, algún banco, para que también pusiera su stand, pero el sector privado no estaba presente. Era como que era una fiesta del Estado y de los sanjuaninos, no para afuera, no para venderla. Por eso esta pregunta, si hay este año presencia. Hay presencia, quizás no tan mayoritaria, sigue siendo todavía muy tímida, pero van a ver. Sí, lo que hay, el patio de comida, que les ha faltado lugar para los diferentes sectores. Pero realmente, los empresarios, hay fórum, hay mesas que se han dispuesto, pero no son tanto los sectores. Muy bien. Dos noticias, Anteip. Una, en este momento Israel está atacando muy fuerte a Teherán, a Irán, como represaria de todo lo que está pasando en este momento. En este momento los ataques. Y otra, hay una diputada del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Vázquez, que ha presentado un proyecto de ley para que se eliminen las fotomultas. Dicen que solo tiene un afán recaudatorio. Puede ser válida la discusión, la cuestión es que ella tiene, los vehículos a su nombre, 34 multas, que si vos lo sumas sin intereses, debe 6 millones de pesos. Bueno. Me dejaste preocupado con la noticia de Israel, porque estamos hablando de Irán, que es una potencia nuclear. Y si estos locos mañana aprietan un botoncito, volamos todos por el aire. Los iraníes son una potencia nuclear. A su vez hoy Patricia Burri, la ministra de Seguridad de la Nación, dio a conocer la foto de un iraní que supuestamente hoy vive en el Líbano, que ha sido el máximo responsable, seguro, en la embajada de Israel, posiblemente también en el atentado a la gama. Por otro lado, ustedes se acuerdan del coreano, ese de los pelitos parados. De Corea del Norte. De Corea del Norte. Bueno, ya está con Putin y quiere mandar 250 mil hombres a pelear. Ya están dispuestos. El domingo dicen que empiezan a combatir los soldados de Corea del Norte. No nos damos cuenta, pero estamos sobre un polvarismo atómico sentado. Vamos a ver cómo termina esto. Sí. Pero es preocupante. Bueno, planteamos algún tema antes de ir al corte. Bueno, te parece que vamos a preguntarle a Mike porque dentro de los proyectos mineros hay etapas que se pueden avanzar con esfuerzos, con dedicación, pero hay momentos en que necesitan capital de afuera, gente que crea lo que están haciendo y que invierta. ¿Cómo están los azules con ese tema? Nosotros en los últimos dos años y medio hemos recaudado en inversión sobre 450 millones de dólares. Y esto para un proyecto ubicado en la Argentina, en un ambiente donde es difícil. Es difícil. Eso fue, la gran mayoría fue sin rígido, ¿no? Porque nosotros logramos convencer a los inversionistas de que sí vamos a poder hacer, digamos, el negocio y poder repagar las inversiones en algún momento y que tenemos un muy buen proyecto. Pero obviamente ahora con el RIGI aprobado y nosotros nos estamos preparando para la aplicación al RIGI, la situación es mucho mejor, ¿no? Es claramente. Y donde antes, te cuento, no sé, en los últimos tres años tal vez había hecho 150 presentaciones a inversionistas, más o menos. Y en esto, en los años anteriores me preguntaron, o cuando uno hace una presentación te dicen, bueno, tienes un muy buen proyecto, qué lástima que está en Argentina. Y hoy es, bueno, tienes un muy buen proyecto, qué interesante que está en Argentina. Entonces, la onda cambió, ¿no? Claramente. Pero hay que pensar que nosotros tenemos que recaudar para la construcción, solo en el CAPEX, digamos, en la construcción inicial, 2.500 millones de dólares. Es decir, seis veces más que hemos recordado hasta el momento. Bueno, ahora bien, sabemos que tenemos un buen proyecto. Sabemos que tenemos confianza de dos socios muy importantes. Recientemente hemos anunciado la nueva inversión de Río Tinto, que ya ha invertido cuatro veces, ya llevan 100 millones de dólares invertidos en el proyecto. Celantes invirtió 275, Celantes la automotora, ¿no? Que es la primera en la Argentina. Entonces, esto habla un poco sobre la confianza en el proyecto. Río Tinto es una de las mineras más importantes a nivel mundial. Sí, es número dos, ¿no? Atrás de BHP. Y BHP, en conjunto con Lundin, han también hecho un llamado de confianza. Si bien fue una transacción principalmente afuera de Argentina, ¿no? Han privatizado, han comprado de la bolsa, digamos, o están en el proceso de terminar los trámites, de comprar filo. Y Lundin vendió 50% de José María para formar un AUTE, para desarrollar ese conjunto, un deal, un negocio, que fue valorizado en 4.5 mil millones de dólares. 4.5 mil millones de dólares. Pero eso hay que decir, ahora falta todavía toda la inversión, ¿no? Esto es solo afuera de un accionista a otro accionista, con una pequeña capitalización de filo, alrededor de 80 millones. Pero, digamos, ¿qué están diciendo? Están diciendo, a ver, Argentina ahora es un destino donde vale la pena tener activos. Por 4.5 mil millones de dólares, ¿no? Y si uno piensa en Río Tinto, recién anunciaron la compra de Acadium, por 6.7 mil millones de dólares. Está en Chile. O no, a lo delito. En Argentina. 6.7 mil millones de dólares. Acadium es la fusión de varias empresas, entre otras, Oro Cobre, Galaxy. Y, es decir, si yo junto lo que tiene Río Tinto ahora con Acadium, que son 6.7, más la inversión que tienen previsto o parcialmente hecho en Rincón, en Salta, que son alrededor de 2.5, estamos hablando de 9.2 mil millones de dólares que Río Tinto tiene, o ya invertido, o a punto de invertirse en la Argentina. ¿Ya seguimos después en el próximo bloque? Claro. Y lo que... Pasa que tantos números marean, porque obviamente son números no acostumbrados. Los números marean, pero además uno lo compara con lo que se va a mendigar afuera, que nos apoyen el FMI o que nos apoyen los bancos para sostener un Estado que ya no da más, ¿no? Sí, el Gobierno Nacional lo pone como un gran logro, 2.000 millones de dólares. 2.000 millones. Acá tenés en dos proyectos casi 10.000. 10.000 millones. Y en San Juan solamente. Más que 10.000. Exactamente. Bueno, paramos un poquito de minería, hablamos de urología. Pero antes, Patricia, algo... Sí, vamos a destacar que hay una noticia que ha acontecido en la provincia de San Juan y ha tenido trascendencia nacional, porque se ha detenido una persona a través de la investigación de Gendarmería y la Policía que está vinculada al lavado de dinero de hechos ilícitos. Se habla de más de 1.700 millones en lo que se ha incautado. Entre pesos, dólares, euros, pesos chilenos, 6 vehículos, 7 propiedades y todavía la Policía sigue haciendo allanamientos. Esta persona ha sido puesta a disposición de la justicia y se siguen haciendo en estos momentos diferentes allanamientos en la provincia porque dicen que es una red que operaba en San Juan. No hay nombres. No, porque hasta que el juez, Arrago Gallo, lo determine, esto va a seguir así. Bueno, Marcelo Salazar, el médico urológo. Antes de entrar al programa, le hice una pregunta. ¿Hay hombres que se hacen vasectomía cada vez más seguido? Sí, en realidad, bueno, a partir de la ley se permitió que muchos hombres pudieran ellos acceder a esta esterilización, cosa que antes no se podía, estaba prohibido. Y sí, ha aumentado significativamente la cantidad de hombres que consultan y que se realizan la vasectomía, el cual es un procedimiento que es bastante sencillo, es comparable. ¿Se puede volver atrás o no? Es reversible, tiene un porcentaje, un 60, 70% de éxito en la reversibilidad. Ahora, cuando pasa el tiempo, la posibilidad de recuperar espermatozoides es menor. De todas maneras, comparado esto con la mujer, ¿no es cierto?, que era la que siempre tenía, ella apuntalaban primero para el tema de la anticoncepción. Hoy el hombre ha tomado más la aposta por el tema de información, internet, tabúes que existían con respecto a este procedimiento, el cual es muy sencillo, se realiza en forma ambulatoria, sin dolor, con una recuperación inmediata, diría. ¿Quién es el perfil del paciente? En general, bueno, gente que ya planificó su vida, que tienen uno, dos, tres hijos, lo que ellos planificaron para su vida. Hoy, por supuesto que antes veíamos cinco, seis hijos, familias lindas para mí, cinco, seis hijos. Pero hoy bajó a uno, dos hijos y bueno, deciden interrumpir esa planificación. Escucho mucho que se divorcian y se asocian. También, si el porcentaje de hombres que también acceden a esto es, como bien dice, el hombre que se separa y que, bueno, no quiere volver a tener hijos por diversos motivos, es un porcentaje importante que está accediendo también. Con lo cual, esto hay que aclararlo, que no protege contra las enfermedades de transmisión sexual. O sea, por ahí un hombre que se separa no establece inmediatamente una pareja, sino que por ahí tienen varias parejas y esto no protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Tienen que seguir... Ahora, de cualquier forma, cuando le hacen la vasectomía a alguien que la pide, la reserva de espermatozoides también es lógico que lo hagan en algunos casos. Hay casos de gente muy joven que se acercó y que ha accedido a este procedimiento, gente de 18 años, y uno les informa la posibilidad también del banco de esperma, porque, bueno, uno no sabe qué puede pasar a futuro un chico de 18 años que ya puede tomar la decisión de hacerse una vasectomía. Y hay casos de chicos de 18, son los menos. ¿Ellos qué plantean? ¿Que no están para ser padres? Exacto. Ellos decidieron, de acuerdo a su madurez intelectual, a que no van a tener, no quieren tener un hijo, y, bueno, lo deciden y pueden acceder. Por supuesto que se les informa esto de la reversibilidad y de todo. Ayer, ayer me entero que ha muerto un amigo mío de cáncer de próstata. ¿Sigue habiendo mucho cáncer de próstata mortal? Porque por ahí te dicen, no, hoy en día son muchos los que tienen el cáncer y lo superan. Bueno, el cáncer de próstata, como muchos saben, en el hombre es muy importante la detección precoz, como con todo tipo de cáncer. Hoy en la oncología ha bajado la cantidad, la mortalidad global en el mundo porque tenemos mejores acercamientos hacia el paciente y hay mejores tratamientos cuando ya se detecta. Por lo tanto, no es tan así de que, bueno, aumentó la mortalidad, sino que es al revés, hoy estamos viendo pacientes que, o nos llegan muy tarde a veces, que esos sí son pacientes que por ahí no tenemos acceso, pero el paciente que se controla, en general, ha bajado la mortalidad. Hay distintos tipos de cáncer también, ¿no? Algunos son mucho más agresivos. En general, en próstata, dentro del mismo cáncer, hay unos que son más agresivos y otros menos agresivos. Ahora, lo más agresivo de todos es el trabajo del proctólogo. Bueno, el proctólogo en realidad es otra especialidad, es el que hace parte de ano y de recto y, bueno, tienen el mismo acceso para uno tocar la próstata, pero ya eso va a desaparecer. Va a desaparecer. En algún momento, ya en Estados Unidos está desapareciendo porque hay un análisis que se hace de pororina, entonces ya está desaparecido, lo que pasa es que es muy caro. Entonces, en los países de Sudamérica, inclusive Europa, tampoco todavía lo determina por una cuestión de costos, pero es algo que tiende a desaparecer. Eso va a aumentar tal vez más. Ahora, ese análisis que se hace acá. El antígeno prostático. El antígeno prostático. ¿Tiene algún valor o no? Muchísimo, sí. Todavía tiene mucha vigencia, tiene valor. No es diagnóstico, no es como si usted se hace una glucemia y dice, bueno, soy diabético, a pesar de... Es muy fácil por ahí el diagnóstico. El antígeno prostático no es diagnóstico. O sea, si usted tiene elevación del antígeno, no significa que tenga una enfermedad maligna per se. Hay que... La única forma es hacer una biopsia. Porque el antígeno lo pueden elevar a otras patologías inflamatorias. ¿La ecografía sirve? La ecografía sirve cuando vamos a operar a un paciente. Pero para detección no sirve. Hoy sí la resonancia magnética está teniendo un papel importante en ciertos casos puntuales, pero es el estudio que hoy sí ha tenido más alcance para diagnóstico de cáncer, de próstata. Pues bueno. Más volvemos a la minería, Juan. Hay una discusión que se ha dado entre los integrantes de la minería, entre las cámaras, entre los proveedores y entre los profesionales, sobre la... Que se permita o no que participen empresas que no sean de San Juan. Primero, ¿qué es lo que es una empresa sanjuanina para ustedes? Es una muy buena pregunta. ¿Qué es una empresa sanjuanina? Una empresa que se ha radicado en San Juan, que tiene empleados en San Juan, o que tiene cierta antigüedad en San Juan, o que solo el dueño es sanjuanino. Hay un abanico de interpretaciones, que es una empresa local. Es una empresa de Calengasta, donde mi proyecto es de Calengasta, o es una empresa iglesiana, si mi proyecto es en iglesia. Entonces, tengo que priorizar una empresa de Calengasta sobre una empresa de iglesia, a la hora de tomar una decisión, quién voy a contratar. Siempre pensando en el mismo servicio, misma calidad, ¿no? Digamos, entonces, hay toda una discusión, y me parece que estamos hablando de temas que están pensando en reglamentarlo, y nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque creemos que las empresas en sí, ya con sus programas de desarrollo, digamos, comunitario, tienen este enfoque de, de intentar involucrar a la comunidad, porque de esta forma, tú estableces relaciones a largo plazo, tú tienes la licencia a largo plazo, la licencia social a largo plazo. ¿Y por qué, por ejemplo, si alguien dice, no, tiene que estar dos años en un departamento, para ser una empresa local, y los otros no? ¿Y por qué? Si viene un empresario y es una empresa nueva, de Calengasta, por ejemplo, ¿no es una empresa local? ¿No es un proveedor local? Pasa de todo. Pasa, por ejemplo, hay empresas sanjuaninas que ganan una licitación y contratan afuera. Claro. Hay empresarios sanjuaninos que con las ganancias compran departamentos en Chile. Claro. Y hay otros empresarios sanjuaninos que sí invierten en San Juan y desarrollan productos locales. Hay de todo en esto. Claro, por eso hay que, yo creo que es un poco complejo esta discusión. Esta discusión, nosotros vemos que no es necesaria una reglamentación. Es también anticompetitivo. Inhibe el desarrollo, el libre desarrollo de la gente. Y hay que ver cómo creamos el marco de que vengan las inversiones. Porque, a ver, nosotros hemos financiado e invertido en San Juan ya sobre 300 millones de dólares. La gran mayoría de los 451 se quedaron en San Juan. Ahora bien, yo necesito, como cuando estoy hablando sobre la empresa, no yo como persona, sino yo como empresa, yo necesito a través de 2.500 millones de dólares. Y hay gente que está diciendo cómo van a cortar la torta. ¿Para qué pedazo de torta? Pero todavía no tenemos ni comprado la harina, ni los huevos, ni la levadura, ni hablar de hacer la torta. Entonces, ¿por qué no nos preocupamos primero que vengan los proyectos? Esto es lo importante. Y de ahí va a haber más que suficiente trabajo para todos. Hay otro tema que tiene que ver con las comunidades, en donde la experiencia que hay hasta ahora es iglesia. Y es muy mala. No sé si es porque lo manejó mal el intendente, pero uno no ve cambios en iglesia. Es decir, la iglesia antes de la minería es muy similar a la iglesia actual. ¿Qué tiene que cambiar para que, por ejemplo, en Calingasta, el calingastino defienda la minería más allá de que no esté en el proyecto minero? Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Primero, hay que pensar que las empresas tienen que ser transparentes. En el sentido de que cuando yo pago impuestos, cuando yo pago regalía, hay que decir claramente cuánto pagó, a dónde pagó, a quién pagó. Eso es lo importante. La ley de regalía había cambiado en el tiempo, pero en su momento cierta asignación fue directamente al departamento. Y si uno piensa cuánto de regalía fue a iglesia, uno se pregunta qué pasó en el medio, ¿no? Por otro lado, yo creo que también la pregunta es qué hacen los empresarios que son de las comunidades con sus inversiones, ¿no? ¿Dónde queda? ¿Cuántos de ellos hacen emprendimientos donde se transfiere esta capacidad productiva en riqueza local? Economía sustentable. Ya, claro. Que vaya más allá del proyecto. Vaya más allá del proyecto. Es todo un circuito, no solo la empresa, es también los contratistas y las contratistas y los contratistas y los contratistas y los contratistas de los contratistas. Hay un tema, por ahí se está pensando que la minería es una cuestión de disposición y que mañana se puede poner en marcha. No, preparar un lleva su tiempo. Pero además, si queremos que haya muchos sanjuaninos trabajando, tenemos que preparar el recurso humano. Obvio. Y eso tampoco lo veo claro ni por el lado de la universidad ni por el lado de empresas prestadoras de servicios. Yo creo que nosotros como sector minero tenemos que hacer ahí y de ahí hablo también como presidente de Gemera es que nosotros tenemos que asegurarnos que los proveedores que nosotros contratamos tienen un plan de comunicación y un plan de desarrollo de comunidades incorporado en la contratación. Por ejemplo, en Los Azules solo este año hemos hecho un que se llama PEC Plan de Entrenamiento en Comunidades. Fueron seis empresas, seis contratistas que trabajan con nosotros donde se han inscrito aproximadamente 940 personas y 894 personas terminaron esos cursos. Y esos son los cursos preparatorios para que la gente cuando hay oportunidades tienen la chance de ingresar y tienen salida laboral. Si vemos por ejemplo el curso que hemos hecho el año pasado para perforistas, hemos hecho un curso por más de 130 personas y eso fue un curso bastante complejo, teórico, práctico, pero sí hubo por mucho salida laboral. Incluso nosotros como empresa hemos contratado personal, a pesar de que normalmente son trabajos que quieren los contratistas de perforación. Pero nosotros también hemos contratado los mejores de este curso. Pero sí hay que incorporar esto. Yo creo que hay que ir preparando el recurso más. Si no se lo prepara va a ser muy difícil. ¿Sabes qué más? Hay que preparar el recurso empresarial porque hay muchos empresarios que no tienen idea de cómo se maneja una empresa, creen que quieren comprar dos camionetas y a partir de ahí son proveedores mineros. Sí. Y es bastante más complejo yo tenía una reunión en una cámara en Calengasta y un compañero me dice no, me tienes que contratar ahora las camionetas. ¿Cuál camionetas? No, yo compré dos camionetas y las equipé y las tienes que contratar. ¿Por qué? No, porque yo invertí. Entonces, tiene que ser un buen servicio, un buen precio, porque si no, ¿por qué debería contratar a una persona que no me ofrece lo mismo que un sanjuanino de capital? ¿Por qué? Pero aparte, que le dé el servicio, que baje una camioneta cuando quedó arriba, que cambia los normáticos, que está allá cuando hay un problema. Que tenga choferes especializados. Nosotros tenemos claro, ¿no? Cuando vos estás en comunidades que no tienes al inicio las mismas prestaciones. Lo tenemos claro. Vamos a ir al corte, pero, Mike, también hay algo que... Hay empresas que se están preocupando por comunicar bien, por ganarse el consenso social. Por el caso, Azules o Barri. Y hay otras empresas que pueden ser muy grandes, pero que tienen pésima comunicación. Y esto también es un problema de sostener esa licencia social. Es el trabajo que se está haciendo desde ya, no cuando llega el momento solamente. Sí, yo creo que la comunicación es algo que en el sector minero en el pasado no se hizo en forma suficiente. No se hizo. Hablando desde la escuela, si te fijas en los libros que tienen los niños hoy día, donde aparece San Juan como contaminado. Sí, sí. En la primaria. Sí, sí. Y eso, obviamente, lo sabemos que no es así. Entonces, hay que hacer, digamos, comunicación desde lo chiquitito hasta que cuando... Y con especialistas. Hay una gran empresa que ha venido y va a hacer inversiones grandes, pero que tiene gente que nunca pasó por una universidad y ni sabe lo que es la comunicación. Y que es todo una cuestión de plata, cómo hacerlo por acá, por allá. Y esto hay que estudiarlo. La comunicación es toda una ciencia. Bueno, estábamos con Mike Mending, gerente general de Los Azules, con Marcelo Salazar, médico urológo y ahora por fin la presencia de una dama. Y una dama campeona del mundo o ex campeona del mundo. Es campeona del mundo. Es un gusto, Leonela. Primero, ¿vas a ser mamá? Sí. Sí, sí. Y esta es una buena noticia. Muy contenta. La verdad que sí, muy contenta. Es algo que en mi vida, digamos, había dejado a un lado por mi carrera deportiva, pero bueno, esta vez se dio, así que, cursando el sexto mes de embarazo. Sexto mes de embarazo. O sea que los golpes no han influido en contra, ¿no? No, 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 para nada, para nada. Y sigo estando en actividad. Y lo otro es la docencia, que también era docente antes de ser campeona del mundo. Sí, sí, sí. Fui llevando las dos cosas al SPAR. Bueno, me recibí a la misma vez que me convertí en boxeadora profesional, me recibí como docente. Pero bueno, desde hace un par de años que no ejerzo, que tengo una licencia por el cargo que pasé a ocupar en la municipalidad. y lo tercero que suscita bien para felicitar es que no tiene una sola marca. Que en general los boxeadores salen las orejas repolladas, las cicatrices. lo que sea, lo que sea, es impecable, ¿no? Siempre queda alguna que otra marca, pero bueno. Ahora estás enseñando boxeo a hombres. En realidad es boxeo recreativo, más que nada. en el gimnasio. Hay mucha gente que hace boxeo como actividad física porque es de las actividades más completas. Tal cual, sí. Hay que bancarse una hora de gimnasia de boxeo. Sí, estas clases son de una hora y media. Tenemos todos unos minutos, los previos, digamos, los primeros minutos de entrenamiento con la entrada en calor y después ya precisamente la parte técnica. Y estoy, esta parte de boxeo la tengo dentro del gimnasio del profe Gustavo Milla. Así que bueno, la verdad que muy contenta porque cada vez son más personas las que se van acercando y se van animando a practicar este deporte. Bueno, bien, actualmente yo estoy ocupando el cargo de, estoy en la dirección para la comunidad, que eso depende del área de gobierno en la municipalidad de Chimbas. Y bueno, ahora con un cambio que todavía no se confirma del todo porque si bien han surgido algunos rumores porque sí, renunció mi compañero Julio Godoy, pero todavía no... Pero son las representantes naturales de Godoy en la ciudad. Claro, la continuidad de la lista sigo yo. ¿Qué es lo que preferís? ¿Cargo ejecutivo o cargo deliberativo? Cuando estuve en el legislativo también pude lograr ciertas cosas pero el ejecutivo la verdad que es muy bueno actualmente que es el cargo que ocupo. me ha permitido abarcar otros temas y acercarme mucho más a la gente entonces estoy digamos ahí entre las dos cosas. Es un momento difícil para mucha gente ¿no? Sí. No está fácil. Hay más pedidos que soluciones. Sí. Claro. Tal cual. Y es muy difícil no poder dar soluciones en muchos casos. Entonces bueno, creo que sea el lugar que sea voy a tratar de hacer lo mejor que pueda tanto en el ejecutivo o si me toca estar en el legislativo que es lo que creemos que puede llegar a pasar. Chimba ha sido ocupado por las mujeres. Sí. La intendenta es mujer. Sí, Daniela Rodríguez. Sí, sí. Y la mayoría de los cargos más altos están ocupados por mujeres. La parte de boxeo ¿ya quedó de un lado la carrera o no? No. Tengo pensado volver pero bueno va a ser todo un desafío para mí. Tengo muchas ganas de volver. Después de ser mamá. Después de ser mamá. Sí. Sí, sí. Pero bueno tengo un compañero que me ayuda un montón y sé que me va a ayudar un montón para volver de la mejor manera. En el próximo bloque contanos un poco cómo es la experiencia del boxeo profesional. Bien. Porque creo que hay muchas cosas que nosotros creemos que todo es Don King y su mafia en Estados Unidos o que salen todos multimillonarios y tal vez sea muy distinta. Vamos a escucharla ahí enseguida. Bueno, gracias. Seguimos con nuestro invitado. Pero hemos tocado ya el tema prótata y hemos tocado el tema de vasectomía pero ¿qué importancia tienen las infecciones urinarias? Bueno, la infección urinaria en general se da mucho más en la mujer sobre todo en la mujer que está muy asociado a patologías sobre todo obstétricas. Muchas pacientes que recibimos con infección urinaria que me dicen estoy cansado de tener infección urinaria cada tres, cuatro semanas y bueno y le dan un antibiótico a veces se automedican y hay que investigar cuál es la causa porque la infección urinaria no es una enfermedad es algo que está indicando que hay algo que está fallando por lo que se produce la infección. Entonces se toman el antibiótico se curan la infección pero no curan el problema entonces vuelve la infección. La recomendación es en pacientes jóvenes que en general es muy infrecuente muchas veces está asociado a no condiciones patológicas sino más bien funcionales una relación sexual no es por contagio del hombre sino el masaje uretral en la uretra femenina es muy corta entonces ingresan gérmenes y muchas pacientes poscoital tienen infección urinaria no es lo más común pero es lo que vemos en la paciente joven y se soluciona a veces con un antibiótico poscoital. En las pacientes mayores bueno hoy mayores estamos hablando de pacientes de 50 años que han tenido partos dos o tres partos naturales en general aparecen los prolapsos las incontinencias urinarias y que muchas veces no se lo comentan entre ellas. Es que es un estigma que muchas veces las hace que no... Sí, 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 los aísla los aísla socialmente entonces la mujer no se comentan entre ellas que pierden orina o que tienen un bulto entonces uno a veces hasta al hombre en la consulta uno tiene que investigar y preguntar lo hizo hasta como un insulto de los viejos meados bueno en el hombre la infección urinaria ya también tiene un impacto que es patológico muchas veces por el agrandamiento prostático y la vejiga no evacúa bien la orina entonces queda residuo y eso es un caldo cultivo para que haga infecciones urinarias entonces vuelve a ser un signo de una enfermedad que puede ser la próstata puede ser la vejiga el riñón o sea siempre hay que investigar algo más cuando hay una infección urinaria no solamente tomar antibióticos el arándano ¿es un meto o sirve para una infección? no el arándano nosotros acá en San Juan está el tema de los proslicopenos que es lo que poseen los arándanos y poseen nosotros acá en San Juan tenemos una fruta que es la granada que antes había mucho más claro cuando uno va a un congreso americano yo me asombraba porque te dan un jugo de granada como una forma de proteger contra las infecciones porque modifica el pH de la orina entonces eso hace que las infecciones prevendría que se produjeran pero como le digo la infección urinaria no hay que verla de por sí hay que ver un poquito más allá excepto en la mujer joven que por ahí puede ser algo funcional y si en los niños sobre todo los chiquitos siempre hay que estar al lado del pediatra porque puede ser una patología asociada a una patología más importante pero en conclusión lo que uno tiene que dejar es que no se automediquen con antibióticos sino que insistan con su médico para que investigue de dónde viene esa infección urinaria porque muchos se quedan con que no, tomo el antibiótico y se me curó no hay que ver cuál es la causa bueno Juanca vamos a escuchar enseguida a Leonela pero última pregunta para Mike los tiempos tú querías saber claro porque los tiempos hay una necesidad que sea ya pero hay una realidad que no es ya la minería no, minería es a muchos años es mucho riesgo es mucho capital si ves los azules esperamos nuestra aprobación medioambiental luego el próximo año en segundo trimestre factibilidad luego ingeniería de detalle a partir del 2026 construcción temprana es decir línea eléctrica caminos campamento de construcción y construcción masiva a partir del 2027 con entrada en producción 2029 y hablando de de fórmula 1 eso es fórmula 1 a nivel de una empresa minera ya esto es tomando en cuenta que funciona todo con el financiamiento que funciona todo con los permisos ya que llega todo bien es 2029 y a partir de ahí porque obviamente es muy difícil saber cuántos años porque pueden ir descubriendo nuevos distritos pero hoy cuántos años estaría la mina en mínimo 27 años con la tecnología de río tinto 139 eso es que el caso base que llevamos sabemos que hay más mineral ya hemos hecho sondajes 400 y 600 metros en las extensiones adicionales un kilómetro más sabemos que existe hay que hacer más perforaciones sabemos que existe en profundidad y hemos encontrado un posible o hemos encontrado muy buenos indicios por un posible nuevo yacimiento a 3 kilómetros al este de los azules muy cercano al menos dos generaciones de trabajadores van a pasar yo creo que sí dos generaciones y al menos cuatro administraciones públicas es buena medida eso es como para decir ustedes pasan nosotros creamos no eso es para decir que también la empresa tiene que está abierto vemos que en San Juan hay política del estado de minería vemos que Argentina ve la minería como los pilares futuros del crecimiento y eso es bueno porque la minería es para quedarse pero ayer en la reunión de Orrego con el presidente de mi ley hablaron de dos temas de minería y de energía muy ligados uno al otro y yo agregaría un tema que es fundamental la infraestructura sí, obvio porque hoy día nosotros tenemos que crear toda la infraestructura donde en Chile un país angosta mucho desarrollo hace mucho tiempo cuando yo estuve en el Abra en el Abra a cuatro mil metros llega el tren ellos sacan las placas de cobre igual que nosotros vamos a producir placas de cobre con el tren directamente la planta y usan agua del mar sí, también el agua la infraestructura del camino con estos caminos no se puede sacar nada sí, nosotros podemos hacer el camino el tema es que vos tienes que hacer el camino ahora con la privatización de las pero grano carga claro tenemos que sentarnos con ellos y ver cómo hacemos para que tenemos suficiente calidad del sistema de transporte no solo para nosotros sino también para José María para El Pachón para Altar tenemos que pensar a largo plazo para tener todo para las escaleras y para las escaleras sería fantástico tener un paso a Chile directamente de San Juan es así es así y última Patricia vamos a indicar que Federico Cahil es el doctor que está a cargo del servicio de odontología ha hecho un planteo bastante interesante porque dice que a raíz de esta situación que mucha gente perdió la cobertura social han visto crecer en el último tiempo un 30% la demanda de atención en los consultorios odontológicos dicen que por mes tienen 3.000 pacientes que atender ha pedido que se amplíe el servicio y además que se desdoblen los turnos que lleguen hasta el día sábado y una urgencia que quede un servicio porque dice que realmente es bastante la gente que va 3.000 turnos por mes es bastante y que tengamos en cuenta que a la prepaga le han dado el 7,5% como nos están diciendo que es 3% la habitación y la prepaga la autorizan un 7,5 ojo todo tiene un límite porque uno es esclavo en su prepaga a determinada edad pasa a ser un esclavo y lo que está diciendo el jefe de servicio es que ellos ven que van casi familias completas y padre con los hijos porque todos perdieron la cobertura leonela habíamos quedado la vida de una goceadora creo que hay atrás se arregla la pelea no se arregla hay no sé que busquen rivales más fáciles más difíciles es lo mismo combatir como local que como visitante contanos un poco bien bueno hay todo un mundo detrás del boxeo profesional específicamente pero bueno no es la misma realidad la que vivimos nosotros en Argentina en Sudamérica como por ejemplo lo que se vive en Estados Unidos es otro nivel de boxeo es otro digamos dinero el que se maneja otros negocios televisación el pago por televisación eso bueno son distintas cosas con respecto a ver por ejemplo hacer visitante o ser local siempre lógicamente tiene un plus ser local a veces sí a veces sí pero bueno creo que también ese plus de ir a combatir de visitante más cuando hay un título del mundo en juego y obtener un triunfo o hasta un empate es todo un logro para un deportista contaba Víctor que realmente era el campeón mundial y le subieron la pelea y como boxeadora como Tomás ahora la pelea más importante del año del boxeo a nivel mundial va a ser el 15 de noviembre entre Mike Tyson y Jack Powell que es un youtuber en realidad no sé si es la pelea más importante comercialmente tal vez o al nivel claro hasta Netflix ha sacado un documental esperando la pelea es decir hacen todo un circo donde lo que menos importa es la pelea porque no hay forma de comparar uno con otro no por varias cosas Mike Tyson más allá de su avanzada edad fue un boxeador profesional con muchísima experiencia contra este youtuber nuevo es más payaso que boxeador si si bien ha demostrado ciertas condiciones pero bueno no son comparables a un boxeador tan importante es más que nada un show que lo venden y lo venden muy bien y bueno y eso ha generado que mucha gente lo quiera ver esa pelea pero para mí no es el evento boxístico más importante del año digamos ¿cuál es el boxeador que más admirás de todas las épocas? de todas las épocas creo que hay boxeadores muy buenos actuales y no tanto actualmente Canelo Álvarez Canelo me encanta en su momento Juan Márquez mexicano también que ya se retiró y Pacquiao también creo que son de los boxeadores más emblemáticos ¿cuál es el modelo? es que es de otra época ¿no? es que sí quizás me inclino un poco más de por boxeadores en mi época está bien lo que más he que es que es que es lo que más es que es lo que más que es